Esta semana te platico sobre el próximo descuento que podría tener tu sueldo, te cuento quién va a la cabeza de la encuesta presidencial 2018, también te platico cuál fue la resolución del caso Aristegui MBS y como todas las semanas te traigo buenas noticias para que te vayas a trabajar a Canadá. A menos de un año para votar por el siguiente presidente de México, los precandidatos continúan destapándose y las encuestas nos revelan las preferencias hasta el momento. Hace unos días Presidencia realizó una encuesta con el levantamiento de 5.275 entrevistas en distintos estados de la república y los resultados ya son públicos, los cuales para nuestra sorpresa le dan la delantera a Morena y Andrés Manuel López Obrador. Sí, la encuesta de la actual presidencia PRI le da la ventaja a Morena como la opción mejor posicionada entre los mexicanos. En esta encuesta se llevan a conocer tres importantes cosas. ¿Qué partido lleva la delantera? ¿Qué candidato, sin importar su partido, va a la cabeza? ¿Y qué partido enfrenta el mayor rechazo por parte de la ciudadanía? En el primer caso, el 19% de la intención de las personas consultadas favorecen a Morena, seguido del PAN, después del PRI. Y el cuarto lugar corresponde al PRD. Al preguntarles a los encuestados quién considera que es el mejor candidato a la presidencia de la república, sin importar el partido político en el que milita o en el que simpatiza, Andrés Manuel López Obrador también apareció en el primer lugar con el 17%, le siguió Margarita Zavala con el 11% y el tercer lugar fue para Miguel Ángel Osorio Chong con el 8%. Pero al preguntarles a los entrevistados por cuál partido definitivamente no votarían, los mexicanos respondieron el PRI. Lo cual en realidad no es algo nuevo, ya que desde el 15 de julio de 2015 se observa una tendencia que afecta negativamente al revolucionario institucional. Hace dos años el porcentaje de rechazo era del 26%, mientras que ahora se elevó hasta un 38%. Entonces, si hoy fueran las elecciones, ganaría Morena con López Obrador. El tema es que aún faltan 11 meses para las votaciones. ¿Sabías que pronto podrían quitarte parte de tu salario para un ahorro voluntario forzoso para tu Afore? A pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno para que ahorres con campañas que incluyen hasta los 3 tristes tigres, 10 pesitos al día muy fácil tú puedes ahorrar, o cuatro por retiro más digno vas a asegurar, el objetivo no se ha logrado. Por lo que ahora se rumora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro analizan un nuevo esquema de ahorro voluntario forzoso llamado OP-OUT. Te explico. Este modelo consiste en descontarte automáticamente un 5% de tu salario para tu Afore, aparte de las aportaciones del 6.5% que hoy en día ya se te descuentan y van a tu cuenta de pensión. Actualmente con el ahorro del 6.5% que se tiene, tu pensión en el futuro sería de entre el 25% y el 30% de tu último sueldo. Por lo que la buena noticia teóricamente de este ahorro será que con el 5% adicional que se está analizando implementar, tu pensión se elevaría hasta en un 60% de tu último salario. Lo malo es que nadie nos asegura que se haga buen uso del dinero y que efectivamente vaya a estar allí para el momento de nuestro retiro. O que en unos años despertemos con la noticia de que el Afore colapsó o que el amigo de un político desapareció con el dinero. Es una posibilidad muy negativa, pero es México. Ahora, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Carlos Noriega, dijo que este modelo de ahorro ya se usó en varios países de Europa y que haya demostrado tener éxito. Solo que los sueldos mexicanos no son como los europeos, tampoco nuestro sistema y mucho menos nuestra clase política encargada de administrar estos recursos. Esta idea del ahorro voluntariamente a fuerza surge porque es cierto, en México no existe la cultura del ahorro. Pero a alguien se le habrá ocurrido que no ahorramos porque con los sueldos que hay, con trabajo se alcanza para sobrevivir. Pero ya lo sabes, que no te agarren desprevenido ni desinformado. Prepara tus finanzas porque muy pronto podrías tener un nuevo descuento de tu sueldo. Pero no te preocupes, el gobierno dice que es por tu bien. ¿Estás cansado de buscar trabajo y no encontrar? ¿O de recibir ofertas con sueldos que no alcanzan para nada? Te tengo buenas noticias. La ciudad de Quebec, en Canadá, se enfrenta a la escasez de trabajadores especializados y está buscando a mexicanos para ofrecerles trabajo. Gracias al programa Quebec & Tech, que se realiza junto a la Alianza Francesa de México, podrás trabajar temporal o permanentemente en Canadá. E incluso, si así lo deseas, puedes ir con tu familia. Las áreas más solicitadas y en las que Canadá está más interesada en contratar son salud y nutrición, biofarmacéutica, ingredientes activos, tecno salud, equipos médicos, productos y servicios de bienestar, servicios especializados, tecnologías aplicadas, óptica, fotónica y geoespacial. Para aplicar al programa es necesario que hables inglés o francés, que una compañía canadiense te contrate y que envíes ciertos documentos y llenes los formularios donde será verificada tu información. Si te interesa aplicar, date prisa, ya que el programa cierra el 13 de agosto, o sea, en dos semanas. ¿Te acuerdas que hace dos años la radiofusora MBS se despidió a la periodista Carmen Aristei por revelar el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto? La lógica de aquel entonces fue que se descubrió un conflicto de interés entre el grupo IGA, o sea, la constructora favorita de la administración actual, con el presidente y su esposa, pero los despedidos no fueron ellos, sino los periodistas que dieron a conocer el caso. Poco más de dos años después, tras demandas, juicios y abogados, el juez federal Guillermo Campos Osorio determinó que la emisora MBS actuó ilegalmente al cancelar el programa Noticias MBS Primera Emisión, dirigido y conducido por Carmen Aristei. De acuerdo con la sentencia, el lanzamiento de la plataforma México Leaks fue el pretexto para terminar con el contrato de Aristei y algunos de sus colaboradores sin que en ello hubiese existido ninguna conducta ilegal. Esta también señala que es falso que la periodista hubiese explotado ilegalmente las marcas de MBS, que hubiese infringido sus derechos de autor, violado las leyes de la materia o que hubiese mentido o divulgado aspectos confidenciales del contrato. En resumen, el juez aseveró que la periodista jamás incumplió sus obligaciones ni contractuales o legales, por lo que Aristei ya no tendrá que pagarle a MBS. Esta batalla la gana Aristei y su equipo. ¿Será que corra con la misma suerte en el tema del espionaje realizado a ella y a su hijo por parte del gobierno federal? Espero que te haya gustado el video de este lunes, si fue así no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo para que más personas conozcan esta información y no olvides compartirme en los comentarios de acá abajo quién crees que será el próximo presidente de México en el 2018. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece acá arriba para que no te pierdas ninguno de los videos que realizamos diariamente. También que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter y claro que visites nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx donde diariamente te compartimos lo más relevante de las noticias a nivel nacional. Esta semana te vamos a regalar cuatro libros, dos son El Cerebro de David Eagleman y otros dos son Clavícula de Marta Sanz, ya sabes si quieres ganarte alguno de estos libros comparte este video y pídele a cinco a tus amigos que también lo compartan, tómale un screenshot, mándalo por correo a mientras tantoenmexico.gmail.com y los primeros cuatro correos que recibamos serán los ganadores. Muchísimas gracias otra vez por ver este video y que tengas una excelente semana. Más información www.quebec.com.es www.quebec.com.es Más información www.quebec.com.es ¡Gracias por ver este video! Más información www.quebec.com.es Gracias.